De la evidente de actualidad Zuliana Noticias, este es el panorama en el cual se encuentran en estos momentos aún atrapadas las cuatro volquetas que presentaron la emergencia desde la noche anterior cuando el caudal del río Zulia empezó a crecer de manera súbita. Como vemos se ha ampliado muchísimo el caudal del río Zulia a todo lo largo que se puede apreciar desde el puente Mariano Ospina Pérez. Desafortunadamente las 15 personas que estaban atrapadas allí en estos vehículos que al parecer estaban extrayendo material de arrastre del río en horas de la noche pudieron librarse de cualquier situación. Aquí vemos en estos instantes personas que pues al parecer vinieron a tratar de ayudar a sacar esas volquetas pero hay que esperar que el río baje porque el caudal como lo podemos apreciar es demasiado grande y parece que estuviera creciendo. Hace algunos instantes se comunicaron con nosotros desde Cucutilla, Donilvan García de Cucutilla nos dice que está crecido el sector del río Cucutilla que atraviesa también esa localidad y que por ende pues lógicamente se encendieron las alertas tempranas ante esta situación. Hay que recordar que estamos en temporada invernal, estamos en temporada de lluvia y el caudal de los ríos se puede subir de manera inmediata, súbita, sin avisar como pasó anoche con esta situación. Afortunadamente las personas están ilesas según el diálogo que sostuvimos con Actualidad Zuliana Noticias y Ángel Miro Berbesi que es el director de gestión de riesgo de desastres que nos contaba que se activaron los protocolos de emergencia junto a la Policía Nacional, a la Alcaldía Municipal, a la Secretaría de Gobierno y a los bomberos voluntarios de Cucutilla que estuvieron aquí presentes la noche anterior. Información de Actualidad Zuliana Noticias a esta hora desde el puente Mariano Ospina Pérez.